Muy buenos días a todos, mi nombre es Dani y soy uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal que no para de crecer tanto en contenido como en calidad y también como en suscriptores, lo cual les agradecemos a todos. Buenos días a todos, hoy es jueves 23 de mayo y vamos a hacer un pequeño resumen de un par de operaciones realizadas el día de hoy que están muy interesantes, son las acciones que he realizado el día, dos operaciones en realidad nada más y así como ayer demostramos que no todos los días en trading son color de rosa, también hay que demostrar que hay días buenos y operaciones muy buenas, si bien no recuperé todo lo perdido el día de ayer porque recordemos que cometí un error con el tema de las operaciones y la gestión de riesgo y demás, bueno hay que ver también operaciones que son rentables, ganadoras y que tienen un muy buen potencial como fue el día de hoy donde todos la pudieron aprovechar y realmente sacar un muy buen beneficio de ellas. La primera acción operada del día es MU. Antes de comentarle un poco el tema de las acciones y el tipo de estrategia que utilizamos aquí les recomendamos ingresar a la descripción de este vídeo porque van a encontrar un mega sorteo para participar de una cuenta real a su nombre con dinero real para poder operar, así como también de cursos y demás y obviamente hay un canal de Discord abierto a las 24 horas que está muy interesante, se hablan de todos los mercados todos los instrumentos financieros, hay más de 700 traders metidos ahí, traders pro que ahora además estamos organizando charlas de trading donde disponen su forma de operar, sus estrategias y demás, todo totalmente gratuito, así que en el canal de Discord pueden ingresar no hay nada, no hay ninguna trampa ni nada por el estilo, no se cobra absolutamente nada, ingresen y van a ver de los que les hablo se aprende muchísimo en ese canal y también en este, obviamente. Bueno, vamos a comentar la primera operación del día en MU si bien no es de esas acciones que yo más estoy operando, debo decir que con un mercado a la baja como el día de hoy, abre con un gap del 0.85% bajista el SPY el día de hoy fuerte presión vendedora para la acción, un gap para la acción del 4%, estaba estrechando y con consolidación bueno, la verdad que se veía muy interesante para operar y eso fue lo que hicimos obviamente con riesgo moderado, pero eso fue lo que hicimos muy buena operación, la aprovecharon bastante y realmente los que entraron en esta operación cumplieron el objetivo en tan sola una operación, la mayoría han cumplido el objetivo en esta sola operación, también después se ha operado BIPS en mi caso, pero también han operado LB que le han sacado muy buena rentabilidad a esa acción también vamos a comentar un poco del tema de MU esto fue un breakdown, un break bajista es clásico, un break bajista, muy fácil de ver, muy fácil de analizar porque tuvo presión vendedora, ayuda del SPY y demás quiero que vean esta acción, abre con un gap bajista, como dijimos, con volumen vendedor se podía ver ya en pre-market eso y fíjense en el estrechamiento que tiene esta acción si no saben lo que es estrechamiento, les recomiendo ingresar al video que grabamos el día de hoy de gestión de capital y hablamos un poco de por qué es tan interesante el estrechamiento en las acciones el estrechamiento no solo me está marcando aquí, en este caso no solo me estaba marcando que hay una fuerte presión vendedora cada vez mayor a la presión vendedora que sostenía el precio en 40 sino también marcaba el stop, aquí es top 70, aquí es top 56 y aquí cuando quebró es top 50 como máximo así que al poder ajustar el stop también me va dando la posibilidad de tomar mayor cantidad de acciones cumpliendo siempre el mismo riesgo por operación gestión de capital básica nada más eso fue lo que hicimos, entramos en la operación en corto en punto 40 realmente la operación tuvo una continuación excelente como pueden ver, estoy continuando el gráfico, como pueden ver rompió hasta 33.00 yo ya estaba fuera para la altura de 33.00, en este retroceso me quité la última parte pero dio posibilidad de agregar en 25 y en 20 y muchos agregaron en esos precios algunos hicieron scalping de continuación, es decir, tomaron ganancias antes de 25 y luego agregaron y antes de 20 y luego agregaron no fue mi caso, fue operación completa a la baja, tomé ganancias creo que en 20 fue la primera toma de ganancias y un poco más abajo fue la última toma de ganancias y después dejé una parte que me terminó sacando en este retroceso que no me acuerdo que era en punto 10, si no recuerdo mal pero bueno, esta fue la primera operación del día y muy rentable porque con solo 10 céntimos de stop, bueno un recorrido de 50 céntimos incluso más fue una operación con mucho potencial porque fue muy fácil de ver fíjense que el SPY, este es el SPY, el SP500 al momento que la acción está quebrando también está haciendo un estrechamiento y consolidación bajista y al momento que quiebra la acción el SPY también lo hace no es que si el SPY baja entonces tomamos short en una acción o si el SPY sube tomamos long pero sí me ayuda a determinar si estoy en la dirección correcta del mercado y también me ayuda a determinar qué potencial tiene mi operación cuando yo entro en la operación y tomo ganancias y veo que el SPY sigue en corrida bajista, o sea sigue en un rally bajista y con todo el potencial de seguir bajando no me quito toda la operación porque el mercado me está diciendo que sigue bajando la acción esta sigue mucho el mercado si fuera una acción que por ahí no sigue dando el mercado bien pero esta sí lo sigue fíjense que todas las correcciones del mercado están en la acción también entonces me está diciendo bien, no te quites toda la operación porque el mercado baja toma ganancias, ajustales el stop cuando tomas ganancias ajustas el stop el primer que toma ganancias el stop más cercano al presentado empezó a entrada o a favor nuestro y después vas tomando ganancias ajustando el stop y eso fue lo que nos dio un rally muy muy interesante fíjense que hasta este punto no tuvo retroceso y el retroceso fue apenas de 5 o 6 céntimos no fue mucho retroceso pero yo había ajustado mucho el stop y bueno me terminó sacando igual eran pocas acciones las que me quedaban y fíjense en dónde terminó bajando y le sacaron un gran potencial esto es un breakdown bajista apoyado con el SPY muy fácil y ahora lo vamos a ver en un video para que bueno para que quede más claro esto todo lo que nosotros hablamos está todo grabado en el día de hoy porque estos son ni más ni menos que operaciones en vivo que hacemos recuerden que operamos en vivo en directo todos los días todos los días operamos en vivo en directo las dos primeras horas de mercado incluso más porque empezamos en pre-market y operamos en vivo así que esto lo pueden ver en vivo en directo les recomiendo suscribirse y activar la campanita todos los días 9, 9, 5, 9 y cuarto a veces hacemos pre-market también ya nos estamos conectando y ya operamos en vivo así que esto lo pueden ver el video de hoy lo pueden ver también en el canal son 2 horas 30 fíjense, operamos 2 horas 30 en vivo en directo para todos ustedes y bueno vamos a ver un poco lo que fue esta operación pero en el día van a ver a mí también ahí porque obviamente les recuerdo este es el video de hoy este es el video de hoy así que vamos a ver esperen que aquí bueno bueno ¿qué hice? ajá de menos segundos nada más voy a configurarlo para que podamos analizar esta operación lo primero que tengo que hacer es correr mi cabezota porque está de este lado así que corremos la cabezota mía para acá ¡ah! ¡magia! bien, esta es MU recuerden que esto es una grabación del día de hoy no es una grabación es el directo de hoy que pueden verlo si ustedes buscan este minuto que es el 19 minuto 19, 44, 45 segundos van a ver esta acción justamente fíjense en MU precio lo que decíamos aquí está el gráfico este es el SPI sí, aquí atrás mío está el SPI justamente bueno igual más allá de eso esta es la acción como la pueden ver esta es MU el gráfico decíamos hay una fuerte soporte hay una presión compradora sosteniendo el precio en 40 la pueden ver aquí acción que abre con 4% bajista ni hablar de la presión vendedora que tenía en este momento se ve clarísimo ¿no? estrechamiento como decíamos recién y vamos a ver qué sucede ahí entran vendedores lo pueden ver a los vendedores ingresaron vendedores vamos a retrasar un par de segundos estábamos todos con el gatillo en mano ahí entran vendedores en 41 y ahí entra en 40 comienzan a entrar los vendedores en 40 se pueden ver ahí están entrando vendedores en 40 y te tomaban 40 o 39 o 38 te hubiera tomado seguro porque es a lo que tomó a la mayoría de los chicos acá voy a correr mi camisota hacia el otro lado la magia de las ediciones bien bien aquí está aquí está la acción este es el S&P 500 y en el momento que nosotros entramos en la posición vaciló ahí entre 37 y 42 pero no más que eso es top 50 52 como mucho fíjense que vaciló porque el mercado estaba haciendo lo mismo ahora donde nosotros vimos que el mercado quebró 50 con fuerza y quebró bajista lo que sucedió en la acción fue exactamente lo mismo entonces nosotros tomamos una posición y nos apoyamos en el mercado no nos quitamos la posición porque vemos el mercado en este caso la acción comienza a bajar yo lo voy adelantando cada 5 minutos para que no sea muy lento y fíjense en el mercado al mismo tiempo miren el SPY miren el SPY la acción ya comienza a bajar y el SPY todavía no reaccionaba o sea estábamos en una buena posición porque ya estábamos aquí tomando ganancias fíjense en 25 ahí decíamos en 25 agregaron en 20 también ya estábamos tomando ganancias porque en este punto ya comenzamos a tomar ganancias media posición un cuarto un tercio lo que deseen tomar y decimos no se quiten toda la operación porque el SPY acababa de quebrar el SPY quebraba el mínimo del día ¿sí? y era muy probable que continuaba la baja vamos a ver que sucede fíjense como la acción reacciona la baja y el SPY todavía no reaccionaba ni que hablar lo que pasa después cuando reacciona el SPY obviamente ¿no? ya a esta altura ya teníamos las ganancias que ya habíamos tomado algunos estaban agregando en 25 y en 20 eso dependía de cada uno yo no había agregado eso la verdad me arrepentí luego de no haber agregado porque era muy interesante y ahí el SPY quiebra y donde el SPY quiebra la acción ya venía con baja venía con volumen negativo vendedor venía con bajista estábamos en un quiebre perfecto en una presión vendedora perfecta y obviamente donde el SPY comenzó a caer donde el SPY quebraba mínimos la acción acompañó con toda la fuerza obviamente bueno esa fue una de las operaciones del día en donde si ustedes cuando ingresen en el directo se ingresan y comienzan a leer el chat van a ver como comienzan a cumplir el objetivo con esta primera operación que habíamos hecho ¿sí? esta es la primera operación del día también hicimos bueno en mi caso también hice otra operación el día que fue el caso de Bips ¿sí? esta por ahí no la comenté mucho en la sala ni demás pero bueno Bips es un típico break break up alcista pero de esos breaks lentos de esos breaks que llevan su tiempo de maduración o sea no es que como Mu quebró y a los dos minutos la teníamos ganando 30 o 40 céntimos no son breaks que llevan un tiempo de maduración que entran compradores en este caso que comienza a aumentar la demanda y que comenzamos a seguir la demanda seguimos la demanda los compradores ¿sí? entramos y vamos a favor de la manada son lentos es cierto pero tienen mucho rendimiento porque si bien uno podría decir na bueno pero le ganaste solamente 8 o 10 céntimos nada más sí pero el stop es 2 o 3 céntimos en realidad nunca recomiendo poner el stop de 2 céntimos porque si la acción baja a 1 ya tenés el stop a mano entonces 3 o 4 céntimos pero el stop medido eran 2 que le habíamos puesto 4 ya es otra cosa ¿no? pero de 3 o 4 céntimos de stop la acción subió 12 o 13 céntimos y nos daba la pauta de no solamente de tomar ganancias sino de continuar en la operación de no quitártela porque ahora van a ver el motivo no seguía presionando la demanda más allá de que una acción lenta es cierto pero seguía presionando la demanda vamos a buscar la operación la operación fue justamente aquí en 7.50 en este punto aquí fue la operación y como pueden ver es una acción que viene al cista ¿sí? cada vez con mayor presión hacia la alza estaba sobre el cierre es una acción que abrió con gap bajista recuperó todo el gap estaba sobre el precio del cierre del día anterior tenía un buen gap tenía un gap perdón ya estaba al cista el 3% respecto al cierre del día anterior así que ya obviamente tenía muy buena liquidez también compradora si ven los mínimos y máximos cada vez mayores también pero había un estrechamiento y una consolidación y había una presión vendedora en 50 sosteniendo el precio y una presión compradora muy grande una presión compradora cada vez mayor y esa es la que íbamos a seguir cuando entraran los compradores en 50 superando la presión vendedora y aumentaban también los compradores esa presión es la que queríamos seguir y bueno esa fue la que seguimos fíjense que este es el gráfico antes de la entrada y después bueno ahora lo voy a ir adelantando un poco pero esto vaciló ahí entre 49 y 50 no bajó nunca fíjense que el stop está ajustado aquí dice 48 este es el stop por eso hablamos del estrechamiento ¿recuerdan el estrechamiento? bueno estrechamiento alcista ¿sí? stop acá stop acá stop acá stop acá dos céntimos dos céntimos no le pongo tres cuatro sí pero dos céntimos no ¿sí? ¿por qué no? porque recuerdo bajo un céntimo y ya tenés a manos el stop entonces no pero dos tres cuatro céntimos si querés de stop como máximo y es una acción que como pueden ver subió 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 pero no solamente esto de que subió hasta 62-63 esto es un rally porque es un rally y no una sola vela bueno sé que tardó muchos minutos en subir tanto pero nunca dio la pauta para que nos quitemos toda la posición al contrario nos estaba diciendo no te quites toda la posición porque estoy presionando de la demanda y ahora van a ver qué es esto qué es esto de no te quites de la posición porque estoy presionando de la demanda pero fue muy interesante después si ajustaron el stop lo hubiera sacado aquí pero siguió subiendo en realidad yo ajusté el stop y obviamente me sacó ahí pero ya tres cuatro céntimos de stop a la corrida que tuvo está más que interesante ¿verdad? vamos a ver el video de cómo fue esta operación también la tienen en vivo e indirecto y un minuto 52 la buscan y la pueden analizar vamos a verla fíjense recién hablamos exactamente de lo mismo presión aquí vendedora sosteniendo el precio y miren la presión compradora el aumento de la demanda es fuertísimo y comienzan a entrar compradores 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 en 50 y ahí es cuando bueno ingresan todos voy a ir adelantando un poco el video para que no se haga tan pesado porque dura como 15 minutos la operación sino más así que la verdad duró mucho menos de lo que yo pensaba a ver la voy a trazar un poco porque yo pensaba que iba a durar la verdad una hora es más si bien en el directo van a escuchar que digo esta es una operación de no menos de una hora ¿está claro? ¿por qué? porque es una operación que tienen que dejarla madurar que tienen que esperarla que tienen que esperar que la presión suba y demás así que es una operación de lentas digamos ¿sí? justo en ese momento incluso me había levantado obviamente con stop siempre marcado esta es una clásica acción de que si uno le pone el stop en 3-4 céntimos te va a sacar 3-4 céntimos si le pones un stop de 3 céntimos te va a sacar 4 porque si fijan tiene todos los niveles cargados ¿sí? tienen todos los niveles cargados entonces si uno pone un stop de 2 céntimos a lo sumo te saca un céntimo más pero no más que eso bueno y esto fue lo que pasó con la acción y yo lo que le quiero mostrar es cómo fue presionando la demanda más allá de que el precio de la acción subió como ya lo vimos en el gráfico recién fue subiendo fue subiendo le quiero mostrar la presión de la demanda más que nada a ver si la podemos encontrar bien acá está ven desde 57 esto vino desde un par de centímetros antes pero ya lo adelanté como para que lo puedan ver ven desde 57 esto está explicado muy bien igual en el directo comienzan a aumentar la demanda ¿sí? y esto crea presión de demanda ¿esto qué nos está diciendo? que la acción tiene un exceso de demanda que la acción tiene que seguir subiendo y nos está diciendo de que si entraran compras vendedores perdón en 57 me debería de quitar la posición entonces ¿querés tomar ganancia en 58-59? perfecto le pusiste 3-4 céntimos de stop subió 8-9 toma ganancias toma ganancias en 58-59 toma ganancias pero no te quites toda la posición porque de última te las quitas en 57 porque si entran vendedores en 57 tenés que salir corriendo ok vamos a ver qué sucede ahí está el 57 fíjense que no entran vendedores es una presión de demanda y van a ver después lo que pasa acá te marca el 60 que hay una pequeña presión ahí después lo suben a ese loto y lo suben a 58 ahí está ahí lo suben a 58 o sea me están presionando la demanda o sea te está diciendo no te quites el lote no te quites toda la posición porque estoy subiendo la demanda estoy haciendo subir el precio de la acción ok van a ver lo que sucede lo suben a 59 después a 60 así que esto es lo que va haciendo es decir hay una presión compradora cada vez mayor hay un aumento de la demanda cada vez mayor y eso lo que nos dice es tomamos ganancias pero no nos quitamos toda la posición hay que guardarse parte de la posición y ajustar el stop si entraran vendedores a ese lote nos quitaríamos porque ahí la presión vendedora sería mayor a la presión compradora que está subiendo el precio y bueno debería de un modo de quitarme antes de que haga la caída bueno estas son 12 de las acciones operadas el día de hoy yo operé MU y esta la han operado todo también fueron de las comentadas de las analizadas el día de hoy realmente muy buenas operaciones ambas por suerte la mayoría con objetivo cumplido en mi caso he podido recuperar bastante así que me voy un día muy contento más allá de solamente haber operado dos acciones LB también fue una de las acciones que se han operado el día de hoy pero bueno yo no he entrado pero si le han sacado le han sacado sus raditos esto es todo por hoy recuerden si les gusta el video like el video comenten y en la descripción tienen un montón de información sobre un sorteo donde sorteamos una cuenta real a su nombre también está el canal de Discord hay un curso gratuito de trading hay muchísimas muchísimas cosas más aquí en la descripción del video por supuesto suscríbanse para no perderse ninguna de estas novedades y recuerden que operamos en vivo y en directo todos los días del año así que mañanas aquí los tengo a todos para seguir trabajando para seguir operando para seguir aprendiendo de trading éxitos a todos y nos vemos en el próximo video adiós